Es la una de la mañana Y hace un calor que te cagas Es neta cayó gente Le di dos putazos, eso a cuanto equivale Ah, veintiséis de daño son dos putazos Ay, me lo cierra Pensé que dabas más Si, pensé que un putazo aquí valía más daño Veintiséis Si, me dice veintiséis y le di dos Acá no me vemos por aquí Yo estoy aquí No mames Puedes escapar No Puedes intentar escapar Voy para allá Wow, que rápido Me mataron y agarraron todas las cosas A ver cuánto dura esto Ah, ya tengo escudo Diez de diez A mi mía Adiós Ok, otra vez solos Qué complicado va a estar esto Espero poder jugarla bien Este No sé, voy a caer ahí No quiero caer tampoco tan lejos Porque No sé, no sé No, no, sigo sin entender Porque hay veces que No me encuentro con nadie O sea, como Me deja solo Y eso que sí tengo lo de autocompletar Se me hace muy raro Pero pues bueno Cosas de Apex No viene nadie aquí A la nave Sí, sí viene un güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdón entero eliminado El siguiente anillo No está cerca Es bueno saberlo What the fuck ¿Cuándo se cayeron aquí? Ah, mierda Ay, no quiero dejar la granada Es que la granada Me sirven demasiado Porque voy solo Me gusta más esta mira No está tan lejos Así que no me apuro tanto Oiga Metad de los pelotones Entraron Disparos Lanzando Granada De Ternita Granada De Ternita Lanzada Granada Mata madre Bad lane Me voy así, ni modo Cuatro granadas, eh, no llevo mal No voy mal de granadas Ok, ok, ok Ok, es que su compañero se fue Así que aprovecho y hago el logro De la ejecución Que mal se ve Oh, le midió la parca Baja, 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 baja Por favor, baja Ok ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Ok Ok ¿Qué pasó con mi mira? ¿Me la cambiaron? Así, así, a la mira Para extraerla así Me estoy curando ¡Uf! ¡Vengo potente! Ok Ok No sé No sé, no me la quiero jugar Aquí está Granada de ternita lanzada Ok, está ya, está ya, está ya Pero creo que va solo el güey Va solo pero va bien equipado Fuck, si eran dos Si, si eran dos, pensé que nomás era uno, es que nomás vi a uno Bueno, por confiado Pues yo ya calente Estoy listo y a punto, día tras día Es así de simple No crees Ya les dimos ventaja O pues Tú cuando juegas solo si te conectas con gente Porque a mí no A veces Ahí igual detrás de mente da opción Aquí cae uno, me agarro patada Ya tengo arma, ahí voy para allá Ay, maldita speedfire Dale, dale, dale No tiene No, o sea, bueno, sí es cierto No se ha curado, eh O sea, está igual de vida ¿Dónde está? Arriba, arriba No, 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 no Esto es aquí Me están dando Avanzando Me han visto No Oye, Blowhunt es hombre o es mujer Es que a veces dice cosas Como si se dijera Dijera a sí mismo hombre o mujer Es niña Como 33 años que tiene Y es niña todavía O sea que es una gorda Es un carro Es un carro ¿Por qué caer aquí? ¿Qué pedo? A la verga No sé Estaba acomodando mis armas Y Era una coita Ah eran los que salieron de la portada Los campeantes anteriores Sí, sí, sí Eso, eso ¡Eso, eso! Madre puta, en serio, no había un pico encerrado ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! El carro, súbete a la troca Esparando a la troca en la acera ¡Gracias por ver el video!